Bueno, vamos a lanzarnos primero que nada con Carlos Álvarez Flores, experto en temas de cambio ambiental y temas climáticos, temas ambientales. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Ya aquí listos contigo para continuar con el capítulo número no sé qué de la telenovela Política Mexicana. Mira, quiero referirme al señor presidente, bueno, ya dejamos Echeverría, que compró muchas empresas. O sea, acuérdate que él decía... Creció el sector para estatal. ...en el empleo, entonces pues se agarró comprando empresas. Esas las vendió Salinas después. Pero vamos ahora al petróleo. ¿Qué pasó con ese petróleo? Bueno, pues nos dijeron que éramos ricos, pero el que logró implementar eso fue José López Portillo. El aumento en la producción, en la explotación de petróleo fácil, diría yo, el petróleo superficial, desde que está en los primeros 100 o 200 metros, ese fue el que se empezó a explotar de manera muy importante y llegamos a poner... La sonda de Campeche. ...3 millones de barriles allá en los 80, a principios de los 80, 80, 81, que fue más o menos en 81 cuando el señor José López Portillo le pidió la renuncia a su amigo, el ingeniero Jorge Díaz Serrano. Que había sido el artífice del boom, ¿no? ...socio de George H.W. Bush, o sea, el papá. Sí. Y que es el único director de Pemex que ha sido verdaderamente petrolero. Entonces, el tema es que venía una caída del precio del petróleo. Andaba en 22 y cayó abajo de 9 dólares. Y eso no lo creía José López Portillo, por eso le pidió la renuncia a Jorge Díaz Serrano y le creyó a Miguel de la Madrid junto con un grupo de economistas, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, que a la postre sería presidente de la República también. Entonces, le dijeron que no, que el precio no iba a bajar abajo de los 9, sino que iba a llegar a 60 dólares, hazme el favor. Cosa que no fue cierto, ¿verdad? En realidad caímos, pero no sé si a 6 dólares, y fue cuando a fines del sexenio del señor López Portillo, pues tuvimos un impacto grave en las finanzas públicas, porque para aquel momento, pues no sé si 70 centavos del presupuesto, del gasto corriente del gobierno federal, pues era de lo que le quitaba a Pemex, ¿verdad? La economía estaba petrolizada. ¿Verdad? Ese arreglo, ese acuerdo que hay de que yo, Secretaría de Hacienda, te voy a quitar a ti, pues, todo lo que puedas, ¿no? Entonces, el tema es ese, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba con el dólar? Es algo muy importante, porque los jóvenes de hoy, pues ahorita andamos en 21, o 20, o más bien 19 de infracción, pero acuérdate que son nuevos pesos. En aquellos, en los ochentas, eran viejos pesos. Y si recuerdas la primera devaluación en 76, con Echeverry, el 30 de agosto de 1976, que pasamos de 12.50 a 25 de un jalón, y luego de ahí nos fuimos a treinta y tantos con los mex dólares. Bueno, para no hacer el cuento largo, con López Portillo, al final, cuando él sale, en aquel momento difícil de la moratoria, casi moratoria, México no tenía ni para pagar los intereses de la deuda pública, que ya en aquel momento se había incrementado, precisamente por la explotación petrolera. O sea, México se empezó a endeudar con el agio internacional, con la banca internacional, precisamente para invertir en la exploración, perforación y producción de petróleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que el señor José López Portillo, antes de irse, pues nos fuimos a 200 pesos. O sea, andábamos en treinta y tantos y nos fuimos seis veces más, a 200 pesos. Es más, ¿te acuerdas de la privatización de la banca? Sí, 76. No, 82. ¿Fue en López Portillo? 82, sí. Sí, fueron 82. En aquel último informe, que estaba el señor Cloutier ahí, fíjate, Manuel Cloutier, a la postre, candidato del PAN a la presidencia y después que falleció en condiciones muy misteriosas, ¿verdad? Después de aquella elección del 88, dicen que el señor, como era socio de un banco de Banamex, el señor Manuel Cloutier, sinaloense, dicen que cuando terminó el señor José López Portillo de aquel zainete, digo yo, fue un zainete, porque el señor José López Portillo era, pues tenía cualidades histriónicas. Acuérdate que lloró y dijo, voy a defender el peso como un perro. Así dijo. Ahí está, en la prensa. Y cuando lloró fue cuando le pidió perdón a los pobres, ¿te acuerdas? Así es, y dijo, que fue el primer informe. Volverán a saquear, se refería a él, a la fuga de capitales, a esos mexicanos, o extranjeros, ¿verdad? Que siempre han jugado contra México. A mí el jueguito este de las bolsas de valores del mundo, el jueguito de la especulación, a mí no me gusta. A mí, por más que me explican los señores financieros del planeta que me dicen, no, pero es que es una manera de financiar a las empresas, es una manera de financiar al gobierno, y bla, 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 yo no entiendo cómo en una especulación de unas acciones de las empresas, unos ganan mucho y otros pierden, pero, pues no me parece muy correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se manejaron miles de millones de dólares en esa bolsa, en México, por ejemplo, para vender Banamex, cuando Banamex se vendió, el señor Hernández le vendió a Citibank a través de la bolsa y no pagó ni un quinto de impuestos, pero bueno, el tema es este, ¿cómo es que en aquel momento el hombre más poderoso de México, encarnado en la figura de presidente de la República, José López Portillo, y Pacheco, que así se llamaba, que lloró en la Cámara, en aquel momento, en su último informe, para decir que él iba a defender el peso, pero pues no lo defendió tanto, porque nos fuimos a 200 pesos por dólar y nos dejó en una situación muy complicada. Entonces, ese es José López Portillo. Ah, debo decir otra, otra de las facultades del señor Jorge, de los recuerdos que tengo, hubo un momento en aquellos, en aquel, en aquel, en aquella de gran devaluación, que el grupo Monterrey, por sus, formado por su grupo, grupo Alfa, grupo Acra, y todos ellos, los señores de Monterrey, las familias ricas, poderosísimas de Monterrey, estaban en, estaban en la lona, ¿por qué? Porque se había ido a 200 pesos el dólar. ¿Y sabes qué hizo? Estaban endeudados en dólares. Lo salvó, lo rescató, ¿cómo ves? Así, en una decisión, personal, discrecional, dijo, no se preocupen, yo voy a adquirir la deuda en dólares de ustedes, y se las voy a convertir a pesos, para que ustedes ya no sufran con la devaluación. Con dinero de todos. Con dinero del pueblo de México. Esa es una, esa es una acción, que es importante que todos sus radioescuchas sepan, como las decisiones de los presidentes, utilizando el dinero público, para ayudar y favorecer a sus amigos. Cada presidente ha tenido sus amigos. En este caso, José López Portillo pasó a la historia por eso, por haber salvado al Grupo Monterrey, al poderosísimo Grupo Monterrey, y vaya que yo conozco muy bien las empresas de ese grupo, porque yo fui proveedor de ellos muchos años, de sustancias químicas, y yo me acuerdo que cuando llegaba con los compradores, me decían, me veían así para abajo, y me decían, hombre, nosotros somos la fuerza productiva del país, nosotros mantenemos a todos los flojos del centro y del sur de la república. Gracias a nosotros, México está como está. Así me decían los regios, ¿cómo ves? Pues sí. Sí, sí, sí. Nada más que en aquella ocasión, el señor José López Portillo, utilizando el dinero del pueblo, pues los ayudó para que no se fueran a la bancarrota, ¿verdad? Esa fue, pues, una de las decisiones importantes, en las que, una vez más, los presidentes entregan o concesiones, o apoyos, en este caso, económicos, a grupos privilegiados de la sociedad. Vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir con Miguel, nada más para dar un apunte. Miguel, para mí, uno de los peores presidentes, desde el punto de vista económico, porque tomó el dólar en 200, y cuando se fue, nos dejó en 2 mil, o sea, nos devaluamos mil por ciento en su sexenio. Así. Era cuando la inflación llegaba, me acuerdo, en 89, 90, digo, perdón, 83, perdón, 83, 84, ya no me acuerdo, a 180 por ciento la inflación anual, mi querido Arnoldo. Sí, sí, me tocó esa época. ¿No te acuerdas? Sí. Subían los precios cada mes, todo mundo subíamos, yo también subía los precios, yo vendía productos químicos, y yo tenía que estar subiendo, porque los fabricantes me subían cada mes. Y se inventó el famoso pacto, se inventaron los pactos aquellos, para controlar la inflación anual. ¿Te acuerdas aquellos? ¿Cómo decía este, cómo decía el eslogan de don Miguel, hombre, ahorita ya no me acuerdo, pero bueno, nosotros decíamos la corrupción, somos todos, el pueblo, el pueblo decía, porque alguna vez lo... La solución somos todos. Vamos a dejarlo ahí, con el último abogado presidente de la República, don Miguel de la Madrid Hurtado. La próxima semana. Presidente para mi gusto, en el tema económico. Correcto, aquí lo esperamos. Carlos, gracias. Muchas gracias, y buenas tardes. Buenas tardes a Carlos Álvarez Flores. Ahora sí, vamos a entrevistar en un momento más, vamos a la pausa. Gracias. Gracias.